En la Tierra encontramos lo que nos define. John Deere presenta H.E.B. Ahorro de verdad. Presenta Básculas Revuelta. Máxima calidad desde 1958. Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. En este primer episodio sobre ganado porcino, vamos a abordar los temas de empadre en lo relacionado con recolección de semen e inseminación artificial, gestación y manejo de la marrana antes y durante el parto. Comenzamos. En calidad, Revuelta no tiene competencia. Construimos básculas para el sector agropecuario, agroindustrial y comercial en su modalidad electrónicas, mecánicas y electromecánicas. Más de 50 años de experiencia en el mercado internacional nos respaldan y la satisfacción de nuestros clientes es la mejor carta de presentación. ¡Contáctenos! Socio de pescados, favor de presentarse en su departamento. En HIV nuestro pescado llega fresco, del mar directo a tu mesa. Esto es Frescura de Verdad. HIV Los cerdos son animales domésticos que crecen con rapidez desde un poco más de un kilo al momento de nacer hasta 105 kilogramos de peso comercial en 5 meses. Alcanza la pubertad a los 5 o 6 meses de edad y pueden aparearse desde los 6 a 8 meses. Es posible que las marranas paran cuando apenas tienen un año de edad. Los cerdos son poliestrales, lo que significa que las hembras entran en celo a intervalos de 21 días durante todo el año. Por tanto, es factible que se reproduzcan en cualquier época. Asimismo, son muy prolíficos. En cada celo las hembras liberan de 16 a 18 óvulos y se implantan un buen número de óvulos fecundados, lo que resulta en camadas de 12 a 14 lechones por parte. La hembra es muy productiva, pues es capaz de parir y amamantar crías dos veces al año. El peso promedio del cerdo al nacer es alrededor de un kilo y medio, lo que significa que es mucho más pequeño y ligero que otras especies de animales domésticos, pero con un rápido crecimiento después del nacimiento. El destete se efectúa por lo común a las 3 semanas de edad y a partir de ahí se inicia un desarrollo y engorda por 5 meses, hasta que pesan alrededor de 105 kilogramos. Son animales monogástricos, lo que quiere decir que solo tienen un estómago. Al igual que el ser humano, el cerdo necesita una dieta balanceada que contenga las proporciones correctas de energía, proteína, vitaminas y minerales. Los cerdos son homeotermos, lo que significa que mantienen una temperatura corporal constante sin importar la temperatura ambiental. La temperatura normal del cuerpo del cerdo es de 39 grados centígrados, más o menos un grado. Sin embargo, el lechón al nacer y durante sus primeros días necesita un mejor ambiente para mantenerse caliente. Es susceptible al frío, suele temblar y tiende a agruparse con sus hermanos en un rincón cuando baja la temperatura. Los cerdos tienen muy pocas glándulas sudoríparas, por lo que se necesita protegerlos del sol y el calor durante los meses de verano. Las temperaturas ambientales óptimas para los cerdos varían de 13 a 30 grados centígrados según la edad o fase del desarrollo en que se encuentran. Las temperaturas abajo o arriba de estas someten al animal a rendir menos de su potencial. Lo importante entonces es que se les proteja del sol en climas calientes y se eviten las corrientes de aire frío en invierno. Los cerdos deben disponer siempre de agua en abundancia, pero con bebedero tipo chupón conectado a la tubería es suficiente para abastecerlos de agua limpia y fresca. En época de calor hay que verificar constantemente para que los animales dispongan de agua suficiente. El tipo y diseño general de los alojamientos son de dos tipos. El primero es el cobertizo con lados descubiertos y el edificio con ambiente regulado. El rendimiento de los cerdos en el primer tipo de instalación es excelente en verano, pero disminuye en el invierno. Los edificios totalmente cerrados funcionan muy bien durante el invierno, pero tienden a calentarse demasiado en el verano. La mayoría de los porcicultores recurren a los edificios completamente cerrados para las salas de maternidad y lactancia, mientras que utilizan otro tipo de instalaciones para los cerdos en crecimiento y en gorda o para las marranas preñadas. Sin embargo, las mejores instalaciones son las que disponen de medios para controlar la temperatura, buena ventilación, magnífica sanidad y equipo físico adecuado para manejar, alimentar, dar de beber a los animales y manejo de materiales. Respecto a esto último, en las grandes empresas es necesario llevar bastantes toneladas de alimento a los edificios y sacar de estos bastantes toneladas de estiércol, por lo que un diseño que facilite esas labores es un punto favorable para el éxito de las instalaciones. Bueno, empecemos como se dice, por el principio. Describamos los aspectos importantes para obtener una máxima reproducción de los animales de una granja porcina. Primero, hablemos del desarrollo de la marranita de reemplazo. Una vez destetada la marranita, inicia al igual que los marranitos, un desarrollo corporal, hasta que llega ella a un peso de 150 kilogramos para ser empadrada por primera vez. Pero previamente hay aspectos de selección que deben de tomarse en cuenta. Primero, un buen peso al destete, pues eso significa la alta producción lechera de su madre. En ese momento del destete, habrá que observar el sistema mamario de la marranita. Se cuentan cuántas tetas tiene y que no se tenga ningún defecto en ellas, que no haya tetas ciegas. Del número de tetas hábiles depende su futura capacidad de amamantar plenamente la cantidad de cerditos que halle. Y segundo, por supuesto, que sean hijas de sementales porcinos y pies de cría que hayan demostrado un excelente comportamiento productivo y reproductivo en la granja. Ya una vez que alcanzaron la edad y peso adecuado para su primer empadre, pasan a ser cubiertas por un semental. Se recomienda que sea a la edad de 7 u 8 meses de edad y o a los 150 kilogramos de peso. Vale la pena comentar que las marranas que van a su primer empadre no deben concibir durante su primer ciclo estrual durante su vida, debido a que la tasa de ovulación y por tanto el tamaño de la camada es menor si se preñan en el primer calor, pero aumenta en el segundo y tercer celo que presente. Nubam es una empresa líder en nutrición y suplementos proteicos y minerales para bovinos, ovinos, equinos y venados formulados para incrementar el consumo y aprovechamiento del forraje con máximos beneficios de mayores incrementos de peso, mayor fertilidad y mayor producción de leche. Úselos. El Centro de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León le ofrece los servicios de transferencia de embriones producidos por fertilización in vitro u obtenidos mediante lavado tradicional. CBR, tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones. En Semillas Ideal somos productores, importadores y distribuidores de semillas certificadas de avena, trigo y sorgo para grano, melaceros y forrajeros, así como de alfalfas y pastos bermuda, boffel, clean, pretoria, navajita y rodesbel. Surtimos pedidos foráneos, llámanos. Conozca las bondades de estas dos razas de ganado. Del Cimental, producción óptima de carne y leche, mansedumbre y alta fertilidad. Del Cimbra, alto índice de crecimiento, precocidad, resistencia a parásitos y enfermedades. Cimental y Cimbra, las verdaderas razas de doble propósito. Mena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Charolais es el ganado con mayor capacidad muscular, de excelente fertilidad y desarrollo. Son los animales más demandados por engordas nacionales y extranjeras. Por su gran eficiencia de conversión alimenticia y producción de carne magra y saludable. ¡Contáctenos! Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas. Las hembras Beef Master son de alta producción lechera para nutrir con eficiencia a sus crías en cualquier periodo. Utilice en su ganado sementales Beef Master y produzca hembras con alta producción de leche, resultando en crías de mayor peso al destete. ¡Beef Master! ¡Un ganado bien ganado! Ahora hablemos de la detección del estro o celo para el aparamiento de las marranas primerizas. Mire usted, en una granja porcina en la que los animales se lleven desde el parto hasta la engorda, la productividad de esa granja porcina depende de una buena eficiencia reproductiva para alcanzar el éxito. Dicha eficiencia tiene que ver con una alta tasa de concepción y el logro de camadas grandes de lechones vigorosos capaces de llegar al destete y al mercado. La detección del celo es el proceso de determinar el momento en que la marrana está dispuesta a recibir el macho y a pariarse, por supuesto. Para lograr una proporción alta de concepción, el semen del macho debe ser depositado en el aparato reproductor de la hembra pocas horas antes de que suceda la ovulación, ya sea por monta natural o por inseminación artificial. Las marranas ovulan de 8 a 12 horas antes de que termine el período del cero, lo que significa que se deben de cubrir de 27 a 40 horas después del inicio de ese período. Cuando el aparamiento o la inseminación ocurren demasiado pronto o demasiado tarde, la tasa de concepción es baja. Por lo general, las marranas que ya tuvieron un parto no entran en calor mientras se están amamantando crías. Es tan fuerte la acción de la hormona prolactina en las hembras que la acción de las hormonas de la reproducción no tiene tanto efecto en la presentación de los celos cuando está en ese período de lactancia. Ya después, las marranas cuyos lechones ya fueron destetados entran en celo de 3 a 4 días después del destete. El celo es el momento en que la hembra acepta al macho y se aparea. Una vez que el verraco la copula, el proceso de eyaculación en monta natural tarda entre 5 y 7 minutos y es importante que se permita al semental completar dicha eyaculación. Para lograr altas tasas de concepción es necesario que el número de sementales sea adecuado para el número de hembras que se van a cubrir. Un semental joven de 9 a 12 meses de edad es capaz de cubrir de 8 a 10 marranas durante un período de 4 semanas. Mientras que un semental maduro más de 12 meses de edad puede cubrir de 10 a 12 hembras. Cada hembra debe ser cubierta de 2 a 3 veces durante el ciclo de calor. a intervalos de 12 horas. De esta manera las probabilidades de concepción y el tamaño de la camada aumentan. Los sementales deben estar en alojamientos independientes procurando que el alojamiento sea cómodo y esté seco. En época de mucho calor es importante tener buena ventilación para el confort de los sementales. Por otro lado ya hay muchas granjas que están utilizando la inseminación artificial como método de fertilización. Para ello se necesita primero realizar la extracción del semen de un berraco después procesarlo en un laboratorio especializado para ello y por último proceder a la inseminación de las marranas en celo. La ingeniera agrónoma vasotecnista Magdalena Leal es especialista en reproducción porcina en la granja Ana Margarita del municipio de Allende del estado de Nuevo León. La ingeniera Leal nos describirá este sistema mediante el cual se logran dos aspectos mayores fertilizaciones y un mayor avance en la capacidad genética y productiva del lato porcino al utilizar con mayor eficiencia las montas de un semental. Aquí ya se tiene sujeto el marrano se limpia uno muy bien aquí ya está empezando a eyacular ya se coloca el termo aproximadamente la eyaculación dura entre 10 a 15 minutos aquí se está colectando la fracción rica y el plasma seminal aquí ya una vez terminada la colecta se tapa el termo con la bolsa para guardar su temperatura para ir a checar esto allá al laboratorio al microscopio aquí primero que nada se lavan las marranas se les lava bien la vulva y los flancos con la finalidad de que estén limpias para evitar aquí cualquier tipo de contaminación por el excremento posteriormente se secan muy bien se les seca la vulva aquí la cola por los lados ahorita se le va a introducir la pipeta se deja más o menos se pone unas 6 marranas con la pipeta para que se empiecen a estimular ellas pero también tenemos el marrano como estimulador se saca la pipeta se les pone un gel gel lubricante se abre la vulva se mete la pipeta en un ángulo más o menos de 45 grados evitando que entre en la uretra si no sale exceso de orina se empieza a estimular se le pone este sujetador simulando como si fuera el marrano que estuviera montando la marrana y luego se procede a inseminar tardándose más o menos 5 minutos en la inseminación dependiendo de cómo esté la marrana y aquí nada más está estimulando la marrana como se puede observar está inmóvil signo característico de que está bien en calor aquí se le va metiendo lentamente la dosis seminal a fin de evitar cualquier reflujo son 100 mililitros en una concentración de 3 mil millones de espermatozoides la inseminación se les da una vez presentado el calor el número de inseminaciones que se da por marrana son 3 a las 12 24 y 36 horas aquí más o menos son 5 minutos lo que me tardo con cada marrana se le debe de ser lo más lento posible a fin de evitar algún reflujo porque de esta cantidad nada más lo único que recibe la marrana es el 10% todo lo tiene reflujo las marranas aquí se quedan y luego ya posteriormente se les checa otra vez con el marrano a los 15 días 20 días a ver si entran si repiten que entran en calor otra vez aquí están aproximadamente 60 días y ya de aquí se pasan a la gestación 2 y ahí están aproximadamente de los 60 días a los 110 días y ya se pasan a maternidad bueno aquí ya ya se terminó de inseminar se le cierra aquí la tapa la pipeta y se deja unos 2 3 minutos para que la marrana se siga estimulando ya ha pasado ese tiempo se le retira la pipeta al lado derecho para evitar lastimar a la marrana se la va sacando lentamente se le retira el aro y igualmente se saca el marrano el centro de biotecnología reproductiva de la unión ganadera regional de nuevo león le ofrece los servicios de procesado de semen de todas las razas de ganado bovinio de carne de méxico cbr tecnología de vanguardia para dar certeza a la calidad sanitaria de semen y embriones use la raza beef master en su rancho para tener ganancias económicas produce un becerro al año con poca asistencia en periodos largos de sequía alta humedad o climas difíciles se adapta en zonas de montañas desiertos y trópicos obtenga resistencia natural a parásitos y enfermedades resultando en un gran periodo de producción ganado para ganadores conozca las bondades de estas dos razas de ganado del cimental producción óptima de carne y leche mansedumbre y alta fertilidad del cimbra alto índice de crecimiento precocidad resistencia a parásitos y enfermedades cimental y cimbra las verdaderas razas de doble propósito protelic es una combinación única de fuentes de proteína de origen vegetal y dosis bajas de nitrógeno no proteico adicionado con proteína de lenta liberación además contiene macrominerales minerales traza y vitaminas A, D y E que son esenciales para la degradación eficiente de la fibra del forraje úselos amigo ganadero ¿sabías que existe un seguro de alta mortalidad para tu ganado? lo mejor de todo es que este seguro no tiene costo extra para el productor apoyado por el programa es un componente más de este programa y cubre muertes por accidentes enfermedades o sacrificio forzoso además también te ampara por la muerte de tus animales por desastres naturales si quieres obtener información más específica llama a los teléfonos del fondo de aseguramiento a tu disposición y con gusto te resolveremos todas tus dudas conoce tus beneficios protege el patrimonio de tu familia y evita una descapitalización inesperada notifica oportunamente a los teléfonos 01800 823 1328 y cuenta con la protección necesaria infórmate charbrine producto de lo mejor del charolais más lo mejor del cebú en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales contáctenos Vena Producciones Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa le ofrece la elaboración de videos promocionales divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad de igual forma el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana llámenos estaremos muy contentos de atenderle El periodo de gestación de los cerdos es de 114 días nos decían en la escuela la gestación en los porcinos dura 3 meses 3 semanas y 3 días igual que en cualquier especie doméstica el hecho de mantener durante todo ese tiempo más ranas que no se aparearon porque no concibieron aumenta los costos de alimentación y gastos generales de la granja por tanto el diagnóstico de la preñez es una práctica de manejo que mejora la eficiencia reproductiva ya que permite eliminar todas las hembras que no están preñadas normalmente se realiza si la marrana repitió calor a los 18 o 19 días aunque algunas granjas están utilizando un aparato de ultrasonido para tal efecto el parto de la marrana o el nacimiento de los lechones ocurre 114 días después de la concepción de la madre más menos de 1 a 3 días previamente a poner una marrana que va a parir en estos alojamientos desinfectelos y déjelos sin usar durante 7 días antes de meter ahí a la siguiente hembra en algunas granjas un buen porcentaje de los lechones nacen en un área o edificio de maternidad en general se utilizan porquerizas o estructuras especiales para proteger a los lechones contra aplastaduras por parte de su madre dichas estructuras suelen medir 160 centímetros por 210 centímetros y la hembra está confinada en un espacio de 60 centímetros por 215 centímetros al centro de las mismas lo reducido del espacio impide que la marrana ruede sobre sí misma por lo que hay menos riesgos de que aplaste a sus lechones conviene proporcionar a los lechones un área exclusiva que puede ser una de las esquinas del corralito durante el parto es un momento en el que se necesita trabajar mucho ya que requiere la aplicación de ciertas habilidades del capataz o del productor si se va a lograr la supervivencia de un alto porcentaje de los lechones que nacen vivos en promedio los porcicultores pierden alrededor del 8% de los lechones nacidos vivos antes de destetarlos de ahí la importancia de tener a un buen maternero persona que atiende a las marranas cuando van a parir en el caso de ciertas enfermedades las pérdidas suelen llegar hasta el 100% por eso es de extrema importancia los procedimientos de inocuidad al entrar a esta sala de maternidad las principales causas de pérdida son las muertes durante el parto aplastamientos o lesiones e inanición la supervivencia de los cerdos es extremadamente importante para la salud económica de la granja la marrana se encuentra bien a una temperatura de 13 a 24 grados centígrados mientras que los lechones necesitan temperaturas de 29 a 32 grados centígrados según el tipo de piso para lograr una temperatura cómoda coloque una fuente complementaria de calor y cama seca que a menudo es un pedazo de papel en el área reservada para los lechones de modo que estos se encuentren cómodos es conveniente mantener siempre limpios los corrales de maternidad y el equipo libres de materia orgánica bueno hay que observar los signos que se aproxima el parto las hembras que están de 24 a 48 horas del momento del parto tienen la vulva ensanchada y en muchos casos se aprecia el escurrimiento de una mucosidad transparente la misma tienen las ubres hinchadas y con un aspecto turgente ya una vez que la labor del parto comienza el primer lechón es expulsado cuando el lechón nace su cordón umbilical permanece intacto dentro del canal del parto y no es necesario preocuparse por ello ya que se romperá cuando el cerdito se desplace o quizás ayude usted a sacar el cordón umbilical el intervalo promedio entre los nacimientos de los lechones de la camada es de 15 a 20 minutos a menudo es conveniente masajear un poco a la marrana para estimular al proceso de expulsión de los cerditos el proceso de parto completo de una camada es en promedio 4 horas si va más allá de 4 horas determine si la marrana necesita ayuda casi todos los cerditos recién nacidos empiezan a respirar de inmediato y van hacia el vientre de la madre en busca de calostro esto es muy importante para ellos es probable que los cerditos sientan frío es una práctica común que se les espolvoree al cerdito con un polvo para propiciar que se sequen con prontitud y no tengan frío en lugares con clima templado o frío asegúrese siempre que los lechones dispongan de una fuente complementaria de calor como un foco de luz infrarroja por ejemplo si los lechones reciben leche suficiente se mantienen calientes secos y lejos de cualquier corriente de aire frío y tanto ellos como la madre se ven cómodos el proceso del parto se completó con éxito las variaciones en el crecimiento de los cerdos son resultado de desequilibrios en la producción de leche de la marrana cuando el número de cerditos nacidos es demasiado es necesario llevar a algunos de ellos a una madre adoptiva o alimentarlos con un sustituto de leche práctica que normalmente se realiza con mucho éxito en el siguiente episodio sobre el manejo de una granja porcina vamos a describir el manejo de los cerditos después del nacimiento como desinfección de ombligo aplicación de antibióticos descolmillado marcación de las orejas inyección de hierro y corte de cola mostraremos el proceso de desarrollo de ahí hasta el destete y por último el proceso de engorda de los lechones hasta que lleguen a 105 kilogramos de peso comercial en 5 meses y en ese episodio les vamos a presentar las características de un digestor en una granja porcina para la colección de biogás no se lo pierdan por hoy es todo nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal les recomendamos nuevamente que ingresen a la página de internet www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este capítulo o ahí los capítulos que van acumulados hasta luego agradecemos todos sus comentarios y felicitaciones por los episodios que a esta fecha hemos presentado muchísimas gracias si realizan ustedes una actividad agropecuaria o agroindustrial que podamos presentar a todo México de como si se pueden hacer las cosas con calidad contáctenos podemos estructurar uno o más episodios en este programa de panorama agropecuario en la tierra encontramos lo que nos define John Deere presentó H.E.B. ahorro de verdad presentó básculas revuelta máxima calidad desde 1958 presentó H.E.B. 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 H.E.B.